La semana pasada se registró un repunte importante en cuanto a la atención de pacientes con enfermedades respiratorias en el Hospital General de la Secretaría de Salud, así lo indicó el director Julio Garibaldi Zapatero. Sí, la semana pasada tuvimos un repunte muy importante, haciendo lo que nosotros conocemos como brote. El reporte estacional, el número de casos esperados para esta época se multiplicaron, como les había dicho, hasta el 300%, pero afortunadamente ya estos últimos días los casos han disminuido notablemente. Ya no hemos tenido casos en personal de salud y hemos tenido 4 o 5 positivos para influenza, uno para COVID y nada más. En este sentido disminuyó, yo pienso que tuvo que ver mucho esos días muy fríos que tuvimos, la convivencia muy estrecha en casa y ahora ya estamos recibiendo a algunos otros pacientes que traen las complicaciones de estas enfermedades. Hemos tenido niños hospitalizados con neumonía y adultos con neumonía. ¿Así va a ser el comportamiento del COVID, doctor, con altibajos de cuaria consideración? Sí, las enfermedades virales tienen un comportamiento biestacional. Se ha observado, tanto en estas como en la influenza, el COVID lo estamos aprendiendo todavía y otras como las exantemáticas, como el sarampión, que tienen un año en el que aumentan los casos y en el otro en el que no desaparecen, pero disminuyen. Nosotros esperamos que para el COVID va a ser igual y lo que este año observamos es que tuvimos más casos en este periodo que acaba de pasar, más casos de influenza que de COVID. Y bueno, estamos atentos para lo que se requiere. ¿Tienen que ver con surgimiento de nuevas variantes también? Son subvariantes. ¿Subvariantes? Son subvariantes, sí, claro. Todos los virus tienen esas mutaciones, todos los virus. Tanto el de la influenza como el sincicial respiratorio es el mismo virus y tiene una pequeña variante, subvariante. ¿No sí podemos cambiar? De la influenza, ¿no? Siguen siendo los mismos. Fiebre alta, dolor de cabeza, síntomas respiratorios. Muy parecidos con COVID, con la salvedad que en COVID, en esta variante de pirola se asoció con diabetes, que era lo que se estaba reportando de diferencia. Pero predominan la fiebre, el dolor de cabeza, los síntomas respiratorios. ¿En niños no han subido? En niños, seguimos teniendo niños con bronconeumonía, seguramente que iniciaron con virus sincicial respiratorio, pero corroborados por influenza o COVID, no. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.